Uno de los pedidos constantes de los moradores del barrio España de la cooperativa 17 de diciembre es el mantenimiento y mejoramiento del parque infantil. En este sector de Santo Domingo, la comunidad ha esperado durante años la intervención municipal a fin de que los niños cuenten con un espacio recreativo en óptimas condiciones. Sin embargo, eso no ha sucedido, aseguró William Zambrano, persona que habita en esta zona durante más de cuatro décadas. El parque está descuidado. Ustedes saben que un parque para que la gente lo visite, que esté bonito, inclusive para salir de noche, se necesitan luminarias en medio, luminarias. Y ahorita por lo menos pusieron bancas. Nos prometieron poner esas máquinas para hacer ejercicio en noviembre. Mire que ya estamos más de medio año. Hasta ahora nada. Entonces, puro ofrecimiento. Paralelamente solicitan iluminación en el área del parque, pues en las noches el ambiente se torna oscuro y peligroso. A veces necesitamos iluminación más que todo aquí para el parque. ¿Qué más se puede pedir aquí? Aquí era noches oscuros. Esto, esto sí tiene alumbrado. Todo lo que pasa es que falta el alumbrado aquí al parque. A fin de reducir los índices delincuenciales, la comunidad también solicita patrullaje policial constante, pues aseguran que ya varias personas del sector han sido víctimas del AMPA. Sí, se han dado robos. A mi tío antes le robaron un teléfono por esta zona de aquí. Pero como la gente no dice nada y no sabe quién es realmente, por eso. Pero necesitan patrullar. Sí, necesarios. Y de noche más que todo, de día no pasan, pero de noche sí. Esperan que tanto el municipio como la policía intervengan en su sector a fin de dar mayor seguridad.